Continuamos en esta noche y ahora vamos al monitoreo de las noticias del Observatorio de Medios de Cinco. En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el científico Jaime Incer Barquero hizo un recuento minucioso de los recursos amenazados en Nicaragua, coincidiendo con otros expertos en que el agua debería ser objeto de protección especial. Era inevitable que el ordenamiento del mercado oriental afectara a muchos comerciantes debido a que obstaculizan las vías. Durante muchos años han actuado sin que nadie pusiera límites a sus deseos de copar cuanto espacio encontraran libre. La reforma del Código Penal ha sido cuestionada por las organizaciones feministas. Además de hacer evidente la forma ilegal de la Ley 779 a través de un reglamento, aducen que la reducción de los alcances del artículo 9 desnaturaliza la efectividad de la ley. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social sigue en la agenda mediática. El balance realizado por el economista Adolfo Acevedo revela una situación dramática. El recorte de la entrega de medicinas pareciera formar parte de medidas encaminadas a contrarrestar el viaje en picada. Estas son algunas de las noticias que registra el Observatorio de Medios de Cinco. Las vamos a abordar en un momento, pero me gustaría iniciar esta conversación con otro hecho cultural al que te referís en tu columna que se publicó este domingo en Confidencial. Y es que hoy se cumplen 50 años de la aparición de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Un libro que ya está inscrito dentro de la grande obra de la literatura universal. Los lectores hemos tenido el privilegio de haber sido testigos del nacimiento de 100 años de soledad. La leemos y la podemos releer por deleite. Pero parece que no pasa lo mismo con los autores, con los escritores. En Centroamérica cuenta, pude presenciar un panel de grandes escritores, entre ellos estaba Sergio Ramírez, Carlos Franz, Héctor Aguilar Camín. Y los escritores alertaban de que 100 años de soledad, dijo Sergio Ramírez, una novela deslumbrante, pero al mismo tiempo dijo, es veneno puro. Y un escritor tiene que cuidarse cuando lee una novela de esas, de no dejarte atrapar, de que no te capture para influirte y llevarte al pecado de imitarlo. ¿Han caído los escritores en las redes de 100 años de soledad? El primero fue Sergio. Si vos lees Tiempos de Fulgor, que es su primera novela en 1970, te das cuenta que no pudo quitarse encima García Márquez. Dice que lo volvió a leer hasta muchos años después, que solo lo leyó una vez. Sí, esa vez quedó capturado. Es decir, hay una marca de paño, como llamaba García Márquez, para lo que él escribía. Agarró una forma de escribir, García Márquez, que se volvió pegajosa. Y la mayoría de los críticos, Carlos, te dicen que ese es el problema de 100 años de soledad. Que termine ejerciendo una influencia y no pueda distanciarse. Eso mismo que dice Sergio lo plantea a Mario Vargas Llosa en cartas a un joven novelista. Es decir, él advierte que hay que distanciarse de García Márquez para no ser presa de su estilo. Pero eso no es un problema ni de García Márquez ni de la novela. Es más bien la potencia que tiene, la fuerza que irradia. Esa es la grandeza de esa novela. Fíjate que vos decís una cosa que me parece muy importante que la hayas recalcado. Y es que ya 100 años de soledad entró a formar parte de las novelas de los ilustres. Porque Harold Bloom, en novelas y novelistas, al único autor de habla hispana, digo de habla hispana, que incluye el estadounidense, es a García Márquez. Y pero todavía dice en el análisis que hace la novela que habría que esperar todavía el tiempo para ver si 100 años de soledad entra dentro de la corriente de las novelas clásicas. Ya lo es. Pero también cuando lee uno El insomnio de Bolívar, el libro de Volpit, ahí también te encontrás que todos rompen lanza contra García Márquez. Yo veo que todos estos escritores jóvenes, sobre todo del ámbito del Caribe, han roto lanzas contra García Márquez. Y Gabo yo creo que logró después, fíjate, de muchos años hacerse de ese estilo que lo ocupaba para sus cuentos, para sus novelas y para sus crónicas. Yo creo que eso es lo que hizo que García Márquez se volviera pegojoso y que si no tomas esa distancia, te resulta mortal. Ahora, vos estás exaltando la edición de 100 años de soledad que publicó la Academia Española de la Lengua hace 10 años. ¿Qué tiene de particular esa edición? Que creo que está disponible en las librerías de Managua. En primer lugar, yo creo que se ahorran, sobre todo para los jóvenes lectores, sufrir con ese desarrollo del árbol de los Buen Días. Viene el árbol genealógico de los Buen Días, pero además los estudios introductorios y los estudios posteriores, la obra está en medio, trae una serie de análisis que te vuelven digerible la novela, aunque yo sigo creyendo que la grandeza de 100 años de soledad es que no requiere ningún tipo de mediación. Es una novela que vos entras directo porque Ricardo Gullón, uno de los primeros críticos que yo leí, me recuerdo cuando todavía era estudiante de bachillerato, dijo que García Márquez había regresado al olvidado arte de contar. A todos nos gusta que nos cuenten. Y García Márquez dice, lo que hizo fue regresarnos, sentarnos en la poltrona y comenzarnos a contar la verdad y desarrollar a la familia Buen Día. Yo soy bastante más joven que vos. Y me tocó leer por primera vez en años de soledad en el colegio. Era parte del pensum, o por lo menos el profesor que nos daba literatura en cuarto o quinto año lo puso dentro de las novelas que había que leer. No es siempre muy bueno ni recomendable que te obliguen a leer una novela. Esa fue la primera vez que lo leí, pero pregunto, ¿está 100 años de soledad en el pensum académico de literatura en los colegios, en las universidades? Siempre lo ha estado. Es decir, 100 años de soledad va a estar por muchos, muchísimos años. Carlos Fuentes no erró. Carlos Fuentes dice, este es el Quijote americano. Yo creo que así como el Quijote, después de 500 años, se sigue leyendo, se siguen encontrando cuestiones novedosas, pues los jóvenes van a descubrir un mundo que les pertenece. Vamos a las dos noticias de la semana. Hay otro tema que es el Día Mundial del Ambiente, que lo vamos a abordar más adelante, pero la propuesta de reforma al Código Penal que envió la Presidencia a la Asamblea está siendo cuestionada por organizaciones feministas. ¿Por qué si supuestamente lo que propone es aumentar las penas de cárcel para los femicidas y parricidas? No, es que ellos consideran que es la manera encubierta para desnaturalizar los alcances del artículo 9, porque privatiza nuevamente este tipo de delitos y las mujeres lo que han luchado durante todos estos años ha sido que estos delitos se vuelvan de la esfera pública, porque se restrigen ahora, con que se eliminaron varios incisos que ya se habían hecho por vía de una reforma que era ilegal porque un decreto no puede contradecir a una ley, lo habían reducido. Ahora lo hicieron legalmente. El gobierno está reconociendo que lo que hizo anteriormente es ilegal. Y de manera expresa, no solo de manera tácita, porque en su momento las distintas corrientes feministas que hay en Nicaragua, que son muchísimas, y los entendidos en derechos dijeron no se puede hacer lo que está haciendo el gobierno a través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, las feministas no pusieron el acento donde se debía. Es decir, porque en la nueva tipificación se eliminan aquellos tipos de delitos llamados de odio, que es la misoginia, en el sentido de que no necesariamente tiene que haber una relación afectiva entre quien realice el acto delincuencial y la víctima. En este caso se separan y solo van a ver que haya relaciones afectivas. Yo pienso que sí se reduce sensiblemente los alcances y lógicamente las mujeres tienen razón de estar protestando. Ahora, ¿esa reforma la va a aprobar la Asamblea? ¿Tenés alguna duda? ¿Acaso puede ocurrir algo en ese Parlamento donde prácticamente no hay ningún debate público? No creo que ocurra absolutamente nada. Ya cuando se mandan estas cosas al Parlamento, va con la luz verde de su aprobación. El tema de la crisis de la seguridad social sigue estando en el centro de las preocupaciones de muchísima gente. En primer lugar, los adultos mayores, pero también otra gente que empieza a conectarse con las cuestiones de la jubilación y los servicios de seguridad social. La semana pasada, por una parte, se conoció la noticia que publicó la prensa de lo que se va a llamar como la fiesta rusa, que hicieron en homenaje a Laureano Ortega Murillo, la empresa productora de vacunas rusa, pero también mixta, porque el seguro social es parte de esa empresa y el seguro social, pues, algo tiene que ver en la manera en cómo se gastan 50 mil dólares en una fiesta. Pero, por el otro lado, de lo que la gente está hablando es del recorte de las medicinas para adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. ¿Hay una propuesta de salvar o de reformar el seguro social en este momento? El SOS lo han enviado precisamente los especialistas que están fuera del ámbito oficial. Hay una preocupación reiterada, sistemática, enviándole señales. Incluso hubo propuestas concretas del Fondo Monetario Internacional. Dos de ellas son las que fueron rechazadas. La primera es el número de cuotas, que son 750, y el número de años que en Nicaragua está establecido ahora hasta 65. Entonces, esas son las únicas dos cuotas que el gobierno dijo por ahora. No sabemos si mañana. Incluso generó un artículo que me pareció un poco fuerte contra lo que en ese momento dijo el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce. En el 19 Digital salió un artículo de Edwin Sánchez diciendo que no se necesitaban recomendaciones, como así ya dice un asesor presidencial. Nosotros sabíamos directamente para quién iba esa crítica. Se mantuvo más allá del tiempo en que esos editoriales o artículos de opinión que aparecen en el 19 Digital, que era que no necesitamos soluciones burocráticas. Pero lo que ha propuesto Lolo Gómez, lo que ha propuesto Manuel Ruiz, lo que ha propuesto y que ha sido tan consistente como Ruiz, el economista Acevedo, yo creo que deben tomarse seriamente las recomendaciones y las propuestas que hacen ellos. porque él, en los cálculos que hacía, era que la crisis iba a comenzar hasta 1924. 2024. 2024. Y ahora viene y te dice el Fondo Monetario Internacional, no, la crisis va a comenzar en el 2019. Ahora, hay que... algunas para enfermos crónicos donde se requiere realmente que se mantengan, si es verdad que no se requieren soluciones burocráticas, como dijo el 19-10 y tal, para poder atender a estos señores. Pero eso es un parche financiero. ¿Cuánto se ahorra el INSS al negar esas medicinas que estaba otorgando o al cobrarlas? O visto de otra manera, ¿cuánto perdió el INSS? ¿Cuánto derrochó de los recursos, de los asegurados, al aportar? ¿Algo tiene que haber aportado a esa fiesta de los 50 mil dólares? Es que lo que se está ahorrando es muy poco. Yo creo que se quiere enviar una señal como que hay una política de ahorro, pero yo creo que es contundente el planteamiento que aparece hoy en los medios de comunicación donde te dice, mira, el incremento, ¿verdad?, del déficit operativo ha crecido de una manera desmesurada. Fíjate que incluso un estudioso como Adolfo Acevedo dijo a principios de año que él esperaba que con los ajustes que estaba haciendo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no iba a darse esa enorme disparidad, que existe en los gastos y a veces que está ocurriendo absolutamente lo contrario. Una última pregunta. El tema del medio ambiente, los recursos naturales, ¿está en la agenda del debate nacional? Sí está. En eso sí tenemos que decir que los medios de comunicación durante los últimos años de manera persistente han venido señalando los problemas que están incidiendo en el medio ambiente y lo trágico que va a resultar. Porque, por ejemplo, haberse hecho cargo y cuestionar que el gobierno de Nicaragua junto con Siria y Estados Unidos se haya manifestado contra el acuerdo de París sobre el cambio climático. Nicaragua lo hizo antes que Estados Unidos. No, ya lo había hecho antes por lo que estoy de acuerdo. Sí, sí, pero lo quiero decir. En ese momento Estados Unidos fue uno de los promotores del acuerdo del cambio climático con el gobierno de Barack Obama. Ahora viene Trump, saca a Estados Unidos de la COP21 del acuerdo y se acuerdan o se recuerdan porque en ese momento Nicaragua era imperceptible. Dice, bueno, ¿y quién más está fuera del acuerdo? Nicaragua y Siria. Sí, pero lo que te quiero decir es que hay una contradicción. Por un lado hay un discurso sistemático del gobierno. Hubo una celebración ayer sobre la avenida Bolívar. Pero por otro te encontrás lo que señaló nuestro científico Jaime Incer que hay una incoherencia porque es poco lo que va a lograr pero mucho lo que va a perder porque cómo se va a leer dice en el campo internacional la decisión del gobierno nicaragüense. Así es, es un tema que el gobierno aunque insiste en que está defendiendo principios ambientalistas en la práctica pues ahí están los problemas que se están presentando en Bozaguá la amenaza sobre el lago Cozibolca los problemas de la fuente de agua no ha logrado establecer con credibilidad cuáles son sus políticas ambientales sobre eso debería de hablar en este programa la ministra del ambiente Juanita Argenial las otras autoridades del gobierno pero están completamente de espalda a este debate. Lamentablemente vos has hecho reiterados llamados los medios de comunicación están interesados me alegra que independientemente de que el gobierno les haya volteado las espaldas sigan manteniendo en agenda este tema para generar una conciencia entre los nicaragüenses y evitar que los desastres sean mayores lo que aparece hoy por ejemplo una infografía que aparece en la antepenúltima página del nuevo diario me parece pertinente porque si los alcaldes logran leerlo los jóvenes los estudiantes y los profesores van a darse cuenta que eso que señala el doctor Jaime Incer Barquero debe atenderse como prioridad sustancial porque de lo contrario vamos a seguir este viaje en picada gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias por ver este video!